Vamos a la misión número 19 El pelotón está oculto Menas 1-5, hemos encontrado un depósito de datos de Adven cerca de su posición Hay cargas autoexplosivas en el objetivo Desactivenlas y extraigan el paquete antes de que su contenido resulte destruido Bueno, 27.250 puntos a ganar en esta misión De un equipo totalmente diferente Cegadores y Crisálidas Este equipo es top tier 1 Es tier 1 este equipo Este equipo es una máquina Una combinación tan pro que nadie la tendría ¿Dónde tenemos que ir? Acá Bueno, vamos con las Crisálidas No hay nadie Mejor vamos con los cegadores Porque los cegadores Recuerden que los cegadores La limitación de observación de los enemigos Es baja, ¿no? El límite es bajísimo Entonces por eso los cegadores son mejores para andar Los cegadores si me gustan Esta unidad si me gusta ¿Por qué giras? ¿Por qué giras? Esos arácnidos ahí Ah, si tenemos tiempo Si no tenemos tiempo Si, si tenemos tiempo Voy donde me necesitan A ver qué hay por aquí Atrás de la puerta número 1 No tenemos nada Estamos avanzando Y no hemos visto a nadie Eso me da mala espina Estoy a su servicio No, no hay nadie No, si hay No hay nadie Si, si hay Ya los vi Hay mucha distancia Mejor la Crisalia La voy a dejar un poquito escondidita Por aquí no la puedo llevar O la puedo llevar hasta acá No, la voy a dejar escondida por aquí Ok Se fueron por el otro lado Podría pelearles acá Porque todavía tengo tiempo Y no quisiera que se me junten Todos Los que estén Así que me podría encargar de estos Ahora Bueno, si es que los Les puedo dar Espera un ratito Me reposiciono Espérate un momento Confío en usted Ya podría utilizar esto La presa no tardará en caer Ok Y empezamos Ya está muerto Tremenda Claymore Buenísima esa Claymore Me adelanto No tanto Porque las Las Crisalidas No tienen esa ventaja Que tienen los cegadores Las Crisalidas Ninjas Uy Algo vi Algo vi Ahí está Algo vi Dije Las Crisalidas Ninjas Que tenemos aquí Y a esos mutones Tampoco Los puedo atacar Cuerpo a cuerpo Y me dan Crisalidas Necesito De ley Una granada Guardarla Para él Objetivo a la vista Comandante Menas 1-5 Aquí Avenger Tenemos confirmación Del paquete objetivo Procedan a adquirirlo Ya voy Brafford Tranquilo Espérate Espérame un momento Lo haré rápido No deberían verme aquí Mis Crisalidas Ninjas Están por aquí Listas para el ataque Bueno Ahí esperamos Oh Por favor Váyase para allá Váyase para allá Quiero matar primero El equipo de acá Eso Eso Ya voy Brafford Tranquilo Espérame Coloco el arma Tienes que reabastecerme Ya Ya no tenemos Claymore Me quedé sin una Bueno Ya no importa Hubiera necesitado Otra Claymore Para ese otro equipo Que viene Pero Se fue el mutón Que desgraciado Se fue a esconder Y no le pego 40% Muy bajo Para pegarle Marchando Y están ocultas Todavía Las ninjas Estas Que las voy a dejar Por aquí Escondiditas Tengo tres turnos Tengo tres turnos Mi vida está en sus manos Me voy a poner ahí Es que Es que el mutón No sabe Quien le pegó Por eso Está perdido Ay Pero lo malo Es que viene El otro equipo Y ya no tengo Más tiempo Qué hago Qué hago Puedo acercarme Estoy mal Aquí Necesito Acercarme Estos de aquí Están viniendo así ¿No? El mutón de acá Es el que está loco Puedo hacer Que me vean A las crisálidas Las arriesgo A las crisálidas Y no arriesgo A estos ¿Qué se me juntaron Los dos equipos? Eso no quería Voy a hacer eso Voy a arriesgar A las crisálidas Lo lamento Sí Las crisálidas Ninjas Aparecen Bien Este está muerto Ese está muerto Me gustó Me gustó eso Ahora Este no le puedo pegar Cuerpo a cuerpo Porque este me revienta Qué puedo hacer Puedo pegarle A este Pero si le pego Pégale Oye No Si no Ahí No A ti A ese Obviamente No lo puedo Envenenar Ni nada Por el estilo Pero Lo puedo Le puedo pegar Quisiera acabar Con este mutón 65 65 65 Me puedo Ubicar ahí Y le disparo Y ahí lo mato Y los otros Se van a entretener Con las crisálidas Sí Voy a hacer eso Bulk dice Que tengo que obedecer Que el más peligroso Es el mutón Para mí Obviamente El SEM A mí Es peligroso Pero el mutón Te puede sacar crítico Bien Y todavía no estoy revelado Qué bien Qué bien jugado Qué carajo Qué A sus órdenes Comandante Igual si contaba Con que me rebelen Pero bueno No, no, no No, no No quiero disparar Uno está muerto Que es el El de atrás ¿Cómo que se llama? El lancero La pobre crisálida También No Ah Yo creo que está muerto Ahí Está muerto O sea Se muere Al final del turno Qué bien Ya Para por Tranquilo No te esperes Todo está fríamente Calculado ¿Sabes con quién Estás hablando? Estás hablando Con el comandante Vamos a cerrar esto Obviamente Eso no me sirve Me revelo Nadie me lo fijará Menas 15 Estado confirmado Las cargas están desactivadas Y el paquete a salvo Elivinen al resto de enemigos Cerca de la zona de operaciones Pegarle a este Es correr el riesgo De que me explote en la cara Prefiero pegarle este A ver Estoy en marcha No puede pegarle Con las dos Crisálidas Porque si juntamos Las dos Crisálidas El purificador Hace Barbacoa De Crisálida Entonces Como que No valía la pena Hacer eso Me queda poca munición Uy Lo puedo matar Pero me revienta La Crisálida Prefiero No hacerlo Lo puedo matar Realmente Lo podría haber matado Pero no Ahora va a ser Barbacoa De Ah No 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 Contra El Crisálido Uy No te mueras No te mueras Que esos puntos Los pierdo Y aquí lo mato Aléjate A ver Ponte por acá Eso es lo que Hay que salir corriendo Bueno Otra misióncita Sencilla En este tipo De campaña En este tipo De misiones Hay fáciles Como les dije al inicio Fáciles Medianas Veteranas Difíciles Imposibles Ya nos encontramos Un imposible Pero ya la vamos a hacer Ese imposible O se los voy a decir Igual Cuando les toque Cuando toque Bueno 20.400 A 27.250 Está bien Buen los puntajes Vamos a la siguiente Bueno Vamos a la número 20 Bueno 28.150 puntos Que podemos obtener Listo Bueno Con este video Les recuerdo Con esta misión Les recuerdo Que si quieren Si les gusta el contenido Por favor Suscríbanse Y denle un like Al video Y si quieren En este caso Ver las grabaciones En directo Estamos haciéndolo En Twitch De miércoles A sábado A las 7 y media Hora colombiana Bueno Ahí me pueden encontrar Haciéndolos Las grabaciones En directo Bueno Empezamos Ah Estos son los soldados Los Los clásicos Ok Aunque este no es clásico Este Soldado Psíquico No es clásico Este es un comando Este si es clásico Es también un comando Y un granadero Pero el psíquico No es clásico Por ningún lado Bueno Vamos Proteger el aparato No hay nadie Donde nos vamos A ver chicos Por aquí No es buena idea Colocarse al lado De una bombona De gasolina Pero No tenemos Donde más Ah Y por ahí Vi un códice Por ahí ya está Un zen Ok El códice Está que le dispara Ahí lo tengo El códice Ah no Ese es un Sectoride Yo vi un códice Yo vi un códice No estoy ciego Bueno Si un poquito Pero no No parece que no vi un códice Confirma Ahí está Yo vi un códice Yo digo Eso es obvio Este es otro Otro comando ¿Verdad? Si son Todos comandos Por acá Está un zen A ver si los mato Estos primero No es buena idea Lo que estoy haciendo No lo hagan nunca Háganlo Si ya saben Cuáles son las consecuencias Ocultarse Atrás De un vehículo Y al lado Perdón Y al lado De una bombona De De gas De gasolina Eso no quiero Me ven estos Me ven los dos equipos Quisiera moverme Voy a moverlo A este No quiero que me vean Los dos equipos Pero Es que ¿Dónde lo muevo? Es que Si me quedo cerca Es mala idea Voy atrás Ya no me ven Correcto Setenta y cuatro Se va a duplicar Entendido Mueve No Tienes la puerta Al lado Cuidado Y para remate No lo veo Tengo Que esa está Tonta Buenas Entendido Mueve Vamos a empezar Dale Códice Es la prioridad Buen crítico Se teletransporta Y no se clonó Ah si se clonó No me digas Que no hubo disparos Es en serio Ah ya sé Por qué no hubo disparos Ya sé Por qué no hubo disparos Quieres Apoderarte De un psíquico Quería apoderarse De un psíquico Eso se llama Tener Tremendos Para apoderarse De un psíquico A ver Alguien tiene reflejos Relámpagos Asesino Implacable Sigilo Bueno este Tiene sigilo Eh Pero no lo veo Es que justamente Se ocultó detrás Del árbol Es en serio Es que es que es el colmo Ahí lo veo Ok Si ya está Implacable Tengo movimiento extra Nada más No, no tengo intocable Ok A ver Nos podemos Separar de aquí Quien es asesino Listo Ok Tengo que ver Donde no me coja La 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 nube Esta Por ejemplo Aquí no debería Tocarme Vamos Ya Vamos A ver A ver Tú Tú puedes Pegarle El fuego El fuego El fuego El fuego del alma Tu mente Es tu Fuegues Ok Ok Listo Bien 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 Salimos bien Acierto que este tengo turno Bien Bien También le está pegando La serpiente Porque creo que El sem Le hace más daño ¿No te ves? Espérate, no quiero... Tú te puedes ocultar también. No, tú no te puedes ocultar. Están por allá, no debería verme aquí. Pero no me voy a arriesgar. Objetivo bloqueado. Listo. Menas 1-5, tenemos al objetivo a la vista. Protejan ese equipo a toda costa. Listo, Brafford, ya voy. Espérame un ratito, déjame acercarme. Tú vente por acá, porque por allá te pueden ver. ¡Rolling out! Sí aguanta, sí aguanta todavía. Sí, sí, sí aguanta unos tres tiros más. Tengo que sacarlos de ahí. Tengo que sacarlos de ahí. Están muy cerca del aparato. Closing en posición de target, no. No deberían verte aquí, chico. Así que... Están muy cerca del enemigo. Tú... Ahí sí te ven. Aquí no. Arriba. Bien. Y tú vente por aquí, ¿no? Estoy en el camino. El siguiente turno... ...los atacamos. Tengo que cubrir. ¡Estoy en él! ¡Tengo ojos en las tropas adventistas! ¡No se han dado cuenta los otros! ¿No se han dado cuenta los otros? ¿Qué es esto? Demolición... No se han dado cuenta los otros, así que... Aquí se dan cuenta porque ya les abro... Pero prefiero acabar con este equipo... Piensa, piensa... Porque es que el de allá está como escondido... Prefiero acabar con este equipo... Ahora, si el Zen se da cuenta de mi presencia... Me tira su bomba, pues obviamente... No se ha dado cuenta todavía... Pero ya está todo descubierto... 61... Este no ve a nadie... Si me pongo ahí... Ve a uno... Y le puedo tirar éxtasis... Es que ya... Ya me van a ver... Es que ya me van a ver... 78... No, ya tengo que hacer que me vean... Ya tengo que hacer que me vean... Ya sé lo que voy a hacer... Tengo que hacer que me vean estos de aquí... Espero que resulte... A ver... Ya me van 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 a ver... OK... Espérense... Espérense... Espérense un momento... A ver, chico... Tu quiero que veas al Zen... Es que no sé cuál es el Zen... Es que no sé cuál es el Zen... Parece que este es Sí, lo vi, lo vi, lo vi Lo vi Ok Ok El Sam se me queda quieto por un momento Quédate quietito, ni te me muevas Esta es una víbora Tu tienes Implacable, si mato tengo otro turno Bueno turno de movimiento, no turno de cualquier acción, solamente de mover La verdad, me dame turno, dame turno, bien Estoy en él Ya La víbora se ocultó aquí Si la mato, este de acá me pega de lleno Pero Pero, pero, pero Puedo hacer lo siguiente Ay, no la maté No fue tanta la potencia Uh, tonto Otro agarre Ah, no venía Yo iba a decir otro agarre ¿Qué fue eso? Ese se alocó, ese le dio lo que sea, pero no atacó Ese se ataca Bueno, a ver Prioridad, el Sam El Sam es prioritario El Sam tengo que eliminarlo Y lo voy a hacer así Mato a dos pájaros de un tiro Le quito la armadura Mato a ese otro que está allá al fondo Y el Sam ya queda casi Casi listo Ok, faltas tú Mangas largas ¿Dónde estás? ¿Cómo pego contigo? Es que no lo ves Tienes fuego del alma Si puedes pegarle Pero es que no lo ve Al Sam No lo ve Es Maldita suerte Que no lo ve Bueno Ya Ahora te toca a ti, ¿no? 3, 4 No, no, no 3, 4 No quiero 6, 8 Bien 6, 8 Te mueves Y Escóndete Y faltas tú Me parece que ya está Bueno, creo que lo hubiera usado antes Reventaba la serpiente Sí Misión completa Muy bien Tampoco fue una misión muy complicada ¿Cuánto hicimos? Menas 1-5 Estado confirmado 19,800 Todos los enemigos han caído Y la zona es segura Menas 1-5 Estado confirmado Misión cumplida Bueno, 19,900 De 28,000 Supongo que debe ser por el instrumento dañado Por el tiempo Bueno, no sé El herido Un herido que tuvimos Bueno, vamos a la siguiente misión Esta fue la misión número 20 Vamos para allá